muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de last day on air y vamos a hacer otro evento de la moto si esto carga no porque se lo toman todo su tiempo ahí está vamos a ver dónde no van a entrar tenemos que hacer esto súper rápido porque los eventos de la moto se van express me viene bien porque me viene bien la verdad porque tenía que gastar la energía que tenía así me voy a jugar a otro juego y bueno ustedes saben que acá se gasta un poquito no ahí tengo algo espacio para cerebros pero para ojos y nada más estamos muy cerca estamos muy cerca del diseño así que estoy contento obviamente pronto les traeré un un vídeo basándome el diseño va sacándome perdón sacándome el diseño vamos a dejar esto ahí vamos a quitarnos la pala estamos un poquito en la mierda con el espacio como siempre esto es algo habitual estoy viendo que no tengo botellas bien ni buscar a ver si tengo espacio acá joder bueno definitivamente tengo que ordenar aquí hay espacio no sé si tengo ropa usada tendría que ver ahora debería curarme también lo que me suelo llevar a los eventos de la moto son estas cosillas en ropa reciclada a ver porque no tengo ganas de ponerme a crear una la verdad esto me vale esto me vale esto y unas botitas y unas botitas con esa ropa yo creo que voy a ir sobradísimo me curo con comida normal y no sé si tendré un arma aquí la verdad ese cofre ya terminó siendo designado para no vamos a traer una de arriba terminó siendo designado para las cosas del evento la verdad me faltan creo que mil puntitos para terminar el diseño así que donde tenía que cambié esto de lugar en otro vídeo aquí que puedo usar es que tengo que usar todas esas acá 47 yo creo que con la escopeta voy a ir bien bueno aunque en realidad esto tiene más rango voy a terminar de romper esto y voy a terminar de gastar esto yo creo que ahí está bien y rapidito nos vamos llevamos todo no a ver botellas ropa que ya mismo me la voy a poner el arma y las vendas estamos a tope vamos a conducir porque la verdad que todas esas armas que están ahí a media siempre digo las voy a guardar para usarlas en algún momento y no las usó más y la verdad que cada vez tengo menos espacio cada vez tengo armas enteras no y bueno estamos de luto estamos de luto porque ayer me quedé dormido y ustedes saben que yo soy todo subnormal y dejé dije bueno después hago el evento de los traficantes no pasa nada así de cuarto a la noche porque soy el puto amo mentira me quedé dormido me perdí el evento de los traficantes vamos no es que me haga falta al 100% pero es un evento fácil es un evento que da cosas buenas entonces dije bueno me cayó bastante mal de hecho si iba hasta la atalaya gastaba menos combustible pero bueno así que estamos un poquito en la mierda en ese sentido me cayó mal la verdad así que ahora voy a ir a hacerlo por las dudas del evento ya saben que debe durar como mucho dos días más y la verdad es que viene bastante bien me viene salvando de tener que ir a farmear hierro entonces ahora lo que vamos a hacer para facilitar el asunto y viendo que que con el AK-47 el M16 va a ser más fácil vamos a matar a este muchacho acá perfecto y yo no creo que vengan los otros ni se enteraron nos vamos a salir o si joder como que no se van a enterar si son amigos no vamos mátalo que le estás pegando un poquito cada uno no 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 joder bueno tenía que pasar no tenía que pasar en algún momento que vengo jugando eventos de la moto desde que salieron y vamos a darle a revivir teníamos que morir en algún momento teníamos que morir no porque nunca había morido muerto perdón hashtag muerto morido nunca había muerto en un evento de la moto que mierda pero que carajo es que no se que le estaba haciendo como siempre como siempre digo no lo veré en el video en realidad cuando lo estoy editando estará mi cuerpo ahí si vuelvo rápido uy perdí la mochila que mierda bueno ven que lo que yo siempre les digo no que tienen que dejar la mochila en la moto para hacerlo no como ustedes saben yo siempre doy consejos y luego no lo sigo no típica de mí pero vamos que es un evento no o sea a ver vamos a ver si si sigue ahí entro rápido agarro un arma y que ya no se no creo que llegue la verdad y más si esto se toma todo su tiempo ahí le quedan 59 segundos no voy a llegar no voy a llegar tarda 9 segundos en ir es que no tengo un arma cerca ese es lo malo vamos 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 tuve que haber agarrado primero el arma y después haber venido acá soy todo especial dale macho que estás así ay dios y lo peor es que ni siquiera voy a mira donde te metes encima ni siquiera voy a llegar a agarrar curas no voy a llegar a agarrar curas no voy a llegar a agarrar curas porque acá vamos ya fue vallas ah no ya sé lo que puedo hacer le vamos a conducir puedo extraer creo que tengo tengo comida en el cofre en el baúl de vamos que le voy a dar a conducir me voy a gastar porque tengo y quiero sacarme la duda de si mi cuerpo queda ahí no vamos macho vamos macho le quedan 10 segundos le hoy no llegué pero por nada no llegué por nada nueve segundos está 13 perdón 13 ahí dice 13 joder se llevaron mi mochila hijos de puta bueno perdimos acá bueno vamos a venir acá no sé como para gasté la energía la verdad me cae bastante mal porque gasté la energía en ir hasta allá no solamente gasté la energía sino que perdí bueno las armas me dan igual sino que perdí la mochila no las armas estaban recicladas la ropa también estaba reciclada así que en realidad lo malo sería la mochila ya ven lo que es la importancia de guardar la mochila en la moto como les digo siempre el demás es ese yo vivo dando consejos no doy muchos consejos y luego no los sigo la verdad pero bueno otra cosita que vale destacar no es que como siempre me quejo de lo que vendría a ser el el sistema de focus que tiene este juego es como que tarjetea primero a un enemigo y no lo termina de matar o sea le da dos tiros y luego se pone a pegarle a otro o sea macho termina de matar a uno o no termina de matar a uno y luego mata al otro no cual es el apuro porque pero bueno espero que eso en algún momento lo reparen un poquito no hay que que en la que focus sea uno o que sea no sé que cambien la verdad ese mecanismo porque no lo es muy bueno la verdad vamos a crearnos otra mochila que me como les digo me viene bastante mal no porque no tenga placa sino porque nunca está bueno perder una mochila que vale tan cara la verdad y más si ayer te perdiste el evento de los traficantes no quedó son dos es donde dan placas pero bueno como les digo viene bien en el tema de que yo sé que a ustedes les va a gustar verme morir o sea porque es lo que a ustedes les gusta pero viene bien por el tema de que nunca habíamos perdido en uno de estos eventos y y lo malo es que ni siquiera pudimos corroborar si es que volvemos a ir y nuestro cuerpo sigue ahí que eso hubiese estado bueno saberlo pero bueno bueno ya les hasta aquí el vídeo de hoy como es que me cagué muriendo hasta aquí el vídeo de hoy de de lo que vendría a ser los eventos de la moto tengo dos o tres para subir así que seguramente estén viendo este no hoy pero en algún momento vamos a terminar de voy a seguir acá farmeando en lo que andaba no farmeando cerebros y tal no tengo más ropa o algo para poner aquí no todas esas vallas no sé la verdad que voy a hacer con todas esas vallas no no tengo nada más así que así me voy no más aunque debería llevar otra arma otra arma chico drama antes de ir vamos a a ver si tengo alguna otra arma empezada por aquí una palanqueta lo mejor para esto es una palanqueta solamente para los enemigos grandes me voy a llevar un bat de béisbol pero en realidad bueno el bat de béisbol también es buena opción porque pega 20 entonces a los rápidos le das un sigilo y un bat de béisbol y ya mueren pero la palanqueta es económica se puede fabricar y tiene 100 usos así que va bastante bien así que bueno ya les hasta aquí este vídeo espero que les guste que les haya gustado verme morir recuerden algo muy importante cada vez que vaya un evento de la moto cada vez que vayan un evento de los traficantes guardar la mochila si es que la tienen en la moto y luego de que esté todo muerto ahí recién la van a buscar así que bueno chavales un saludito desde aquí y los dejo en el palo y y